Music, the rhythm, a heart on a mission, can't fight the feeling and I'm not... Y voy a estar utilizando el morado, este morado de aquí. No olviden que tienen código de descuento en Yassi, se lo voy a dejar aquí. Bueno, entonces voy a estar cogiendo con mi dedo un poquito del morado y voy a estar difuminándolo aquí, chicas. Va a ser como un... supongamos que como nuestro primer de sombras, solo que ya en color morado. Luego voy a poner sombra encima. Entonces vamos a difuminarlo muy, muy, muy bien aquí con el dedo. Estoy utilizando la paleta neón de Yassi y voy a estar utilizando la sombra. Bueno, para los ojos creo que voy a utilizar esta sombra morada de aquí, chicas. La más oscura. Entonces voy a estar colocándolo poquito a poquito en todo mi ojito y difuminándolo muy bien hacia arriba. Bueno, entonces voy a estar difuminando poquito a poquito todo esto. Suavemente, suavemente, chicas. No se olviden, suavemente. Ok, chicas. Entonces en la parte de aquí abajo de su ojo van a estar poniendo sombra moradita también y difuminándolo muy bien y trayéndolo hacia aquí arriba. Para que estén juntos. Bueno, entonces ahora vamos a coger sombra o jumbo negro si tienen. Ahora van a coger sombra negra y van a ponerlo aquí, niñas. Difuminándolo bien con su dedito. No es necesario coger este brocha. Solo con su dedito a toquecitos y lo van difuminando poquito a poquito. Ok, niñas. Entonces en la parte inferior de su ojo se van a poner negro. Yo estoy utilizando un jumbo porque la sombra se me va a caer y pues va a manchar todo. Y pues así no quiero porque luego se pega y luego no se quiere despegar la sombra. Así que es mucho trabajo. Así que agarren ese jumbo negro o un delineador en gel y lo difuminan un poco con la brocha. También podría ser. Bueno, ahí lo dejan súper negrito. Después de eso regresan otra vez un poquito con la brocha que están aplicando el morado y difumina un poco más. Voy a estar utilizando el corrector de Mary Kay que es uno súper blanco. Bueno, no tan blanco pero pues más o menos clarito. Y lo que voy a hacer es dibujar lo que es mi... Aguanteme. Así. Ok, bueno, de esta forma chicas porque de ahí voy a poner este... No sé si poner sombra o pigmento. Vamos a ver qué le pongo. Aquí hacen su naricita. Una bolita. De aquí van a venir y van a pintar de esta manera. Y aquí hacen lo mismo. Ok, chicas. Entonces aquí voy a colocar corrector nomás un poquito. En toda mi ceja. Así que ahí voy a estar cubriéndolo con toda la sombra. Ahorita les enseño. Una sombra rosa. Así que... Lo cubren todito, todito. Ok, bueno chicas. Lo que van a hacer aquí es solamente... Rellenar todo con sombra. Este maquillaje hago para las que no tienen pintura. Y bueno, también pueden hacer un maquillaje pero con sombra. Solamente colocar pues corrector claro. No necesariamente blanco, blanco. Pero sí tiene que ser más o menos claro. Para que así la sombra pigmente más. De esta manera. Y pues tampoco tiene que ser perfecto esta parte para colocar la sombra. Ya que encima el detalle va a ser que vamos a poner glitter. Así que solamente le ponen un montón. Parte de aquí arriba, chicos. De esta manera. Ok, chiquitas. Y aquí terminamos. Difuminamos. Ahora voy a colocar un poquito en la nariz. Entonces ahí también lo difuminan. Y lo van poniendo pues a toquecitos. Todo súper bien. Ya ven que es fácil hacerlo también con sombra. Me agarran su delineador. Y... Voy a estar pasando hasta por aquí. Por aquí. Por aquí. Y luego lo pintamos. Bueno, me voy a hacer un bocón. Y aquí con el dibujo sí podemos. Pues así. Ok. Y bueno, ahora vamos a pintar todo. Todo. En esta parte. Y aquí más o menos hasta la mitad, chicas. Ok, chicas. Voy a estar utilizando un labial medio... A ver, medio... Morado clarito. Porque rosa no es. Y morado oscuro tampoco. Entonces voy a estar... Aquí... Dijuminando todo. Esto. El glitter que voy a estar utilizando va a ser el de Yacy, chicas. O este moradito. Niñas, agárrense un gloss que esté viejito. No sé el que no usen. Y empiecen a colocar esto aquí. Es que no quiero poner pegamento. Porque ya ven que el pegamento pega mucho. Y luego me va... Para quitarme lo va a ser lo más fregado. Así que... Nomás se agarra un gloss para que puedan pegar lo que es el glitter. Entonces lo vamos a poner por aquí. Ok, ya está por aquí. Con una brochita así. Y vamos a empezar a colocar el glitter. A toquecito. Ahora vámonos a colocar encima. Terminando por fin, por fin. Se lo pegan todito. Con ese producto que se activa con el agua. Vamos a estar haciendo un... ¿Cómo es así? Un medio delineado, pero más o menos. Con bolitas. Entonces en mi nariz, chicas. Lo voy a repasar la bolita con negro. Así. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas de aquí son las Shibuya. Ok, chicas. Ya me puse las pestañas. Ahora vamos a estar... Vamos a estar colocando un poquito de iluminador en el lagrimal. Aquí mismo. Todo súper bien. Un poquito aquí en el hueso de la ceja. Otro poquito por aquí. Y un poquito aquí en la nariz. Me estaba olvidando. Ok. Aquí. También voy a poner un poquito en lo que es aquí en el pómulo. Ok, encima de su pómulo se lo pone. Ok. Ahora sí ya estamos completas. Ok. Ahora me voy a poner un gloss aquí en los labios. Para que se miren súper, pues, bonitos. Ok. Aquí. Listo, chicos. Ya con esto, pues, ya terminamos. Ok.